Hola amigos buen día les saluda les saludamos en nuestro canal mi nombre es miguel medina bueno hoy vamos a hablar un poco de bueno vamos a hacer una guía del sacer real sagrado pbe 4.3.4 bien antes de comenzar vamos a primero comenzar hablando de los glifos bien yo utilizo acá el glifo sanación relámpago que es muy importante porque aumenta un 25% la probabilidad de efecto crítico de tu sanación relámpago en objetivos con un 10% de salud o menos es decir que con este glifo vamos a curar mucho más a objetivos que están con menos salud o un 10% de salud o menos o sea va a curar mucho más utilizo el glifo de rezo de sanación que para mí es un hechizo muy importante del sacer sagrado y ya en un ratito voy a explicar el por qué el hechizo de rezo de sanación también sana un 20% adicional de su sanación inicial durante 6 segundos y bueno utilizo el glifo renovar que aumenta la cantidad sanada que también es un hechizo muy importante en este caso el renovar es un hechizo que se le puede poner prácticamente a todas las raíces claro es un instantáneo un hechizo instantáneo que se coloca sobre todos los jugadores de forma bueno como decíamos instantánea y bueno aquí tengo este glifo el de rezo de alivio dice la primera carga de tu rezo de alivio sana un 60% de éste bueno quizás me faltan algunos glifos por ejemplo este es un glifo que es bastante bueno también ya sería decisión de ustedes como decían seleccionar los glifos primordiales de sanación bueno vamos a hablar de los talentos bueno estos son los talentos que utilizo como pueden ver no utilizo el pozo de luz porque bueno hay que estar clickeando para recibir salud prácticamente te recupera 20k pero tienes que estar clickeando y entonces es como algo incómodo en la raí donde debes castear rápido estar moviéndote todo el tiempo etcétera este creo que tengo entendido que se usa más para pvp bueno en este caso este espíritu redentor es muy bueno el que lo quiera colocar lo puede colocar o sea yo en este caso no lo tengo colocado ahora ahorita pero si es muy bueno porque cuando mueres puedes seguir curando unos 15 segundos más es decir al morir el sacerdote se transforma en un espíritu redentor durante 15 segundos el espíritu redentor no puede moverse a atacar ser atacado o ser objetivo de ningún hechizo de efecto mientras está en esta forma el sacerdote puede lanzar cualquier hechizo de sanación sin coste decir te moriste te convertiste en ese espíritu y puedes curar esa cierta cantidad de tiempo hasta que ya vas a morir y bueno esto ayuda muchas veces que bueno por ejemplo en espinazo te estás muriendo te moriste y terminaste curando un poquito y bueno salió al final el boss yo en este caso no lo tengo colocado hoy he colocado otros hechizos y bueno no lo quiero explicar uno por uno pero bueno como yo digo todos los estilos son buenos mientras que venga la victoria y lo importante es que usted los coloque de la forma también la que le gusta no jugar prácticamente en este caso yo juego con los hechizos así o sea no lo tengo colocado pero en cualquier momento lo voy a poner dentro o sea quizás debo quitar algún talento que estaba sobrando acá bueno vamos a leer dice aumenta la cantidad sanada por tu hechizo renovar este es muy importante debe tener dos este aumenta un 15% la sanación por tu sanación entre el lampo y sanación conjunto y sanación superior que es este que es este hechizo que está acá es como para... vaya curan bastante o sea lo que va a hacer es como levantar al tanque o levantar algún jugador que se esté muriendo pero también demora un poco el casqueo como pueden ver un poquito lento bueno al final la sanación relámpago un poco más rápida y cura más o menos algo parecido bien el resto es desesperado y se sana instantáneamente el tamagatúr con un 30% de la salud total yo no lo tengo colocado en la barra debería ponerlo que este es como un cd que te va a curar a ti va a cobrar bastante en caso de que te estés muriendo lo tengo que tenerlo colocado en la barra vamos a colocarlo por acá van tirando sanación relámpago sobre algún jugador o sobre el tamagatúr que te está muriendo y te va a salir alguna sanación relámpago sin coste de mana y bueno esto te permite ahorrar bastante reduce el daño físico que recibe tu objetivo un 10% durante 15 segundos después de recibir un efecto crítico de tu objetivo sanación relámpago sanar sanación superior sanación conjunto o penitencia rezo de alivio, rezo de sanación o círculo de sanación es decir que estás curando un jugador y cuando se activa este talento va a reducir un 10% es como si fuera un cierto escudo algo así va a reducir un 10% del daño que está recibiendo por ejemplo supongamos que este es el objetivo que estoy curando donde le está dándole al boss y bueno al activarse este talento va a hacer que haya una reducción de daño sobre el objetivo al que estás curando es esto que se activa acá que pueden ver aquí este escudo que sale es un escudo que pone el heal produce el daño físico este es este talento como pueden ver se llama igual inspiración bien tu renovar sanar al instante al objetivo un 10% del efecto periódico total también lo tengo colocado eso hace que renovar cura va curando tu renovar sanar al instante al objetivo un 10% del efecto periódico total es decir el renovar sin este talento va curando menos pero un efecto más largo me imagino que cuando lo tiras así con este talento lo que hace es que va curando de forma instantánea mira 7k cobró el renovar en este momento dice concentración sagrada aumenta la cantidad de regeneración de maná que aporta el espíritu mientras estás en combate un 30% extra el aporte de maná es decir que el espíritu que tiene sacerdote todo el espíritu que tiene sacerdote cuando se activa este talento lo que hace es que mientras estás en combate un 30% aumenta extra el aporte de maná bueno este como decía el pozo no lo utilizo porque hay que estar clickeando y es un poco incómodo en la raíz utilizarlo reduce el tiempo de reutilización de tus hechizos palabra sagrada un 30% bueno este es el chakra el sacer debe utilizar el chakra el chakra se utiliza de dos formas bueno cuando utilizamos el chakra y casteamos una sanación relámpago se nos va a activar la palabra sagrada de serenidad que esto lo que va a activar es que cuando lo lances sobre el objetivo al que estás curando te va a activar un debuff que va a aumentar las sanaciones críticas de otra sanación relámpago por ejemplo como pueden ver dice dice probabilidad de efecto crítico de las sanaciones de sacerdote aumentada es decir que a este objetivo que tu marques con este debuff tiene una probabilidad de recibir sanciones críticas mas altas bueno esto sirve cuando ahí estamos en un objetivo que recibe por ejemplo un boss que no hace tanto daño en aria sino que hace mas daño al tanque por ejemplo en el caso de morshock por ejemplo que le hace mucho daño al tanque sobre todo y ahí por ejemplo supongamos que de compañía tiene un heal que cura en aria bueno tu te puedes dedicar mas a curar al tanque le pones este debuff y le tiras sanación relámpago mas el renovar mas renovar y bueno estas activando algunos debuffs que hacen que los corazones sean superiores mas la palabra mas el escudo palabra de poder escudo eso lo coloca sobre el tanque mas este debuff y es muy dificil que lo vayan a matar para recibir sanciones críticas altas bueno nos quedamos en palabras sagradas bueno ahora mismo vamos a ver cual es no recuerdo en palabras sagradas claro claro es este este hechizo es decir este talento va a reducir el tiempo de realización de este hechizo palabra sagrada que es este de acá no te dice que es de serenidad o de la otra porque cuando utilizan el chakra y si utilizan el rezo que es para curar en área para curar a 5 jugadores en área se te va a activar entonces la palabra sagrada santuario hay dos tipos de palabras sagradas esta es la palabra sagrada santuario y esta la palabra la otra que le explique queda crítico bueno ahora mismo no puedo activar el chakra podemos desactivarlo acá arriba y vamos a esperar que cargue el CD si lo activamos le muestro la otra es decir este hechizo se va a convertir o en palabra santuario o en la palabra sagrada en la palabra sagrada que da crítico que le explique hace un rato que le pueden poner sobre el tanque es decir ahora voy a activar el chakra de nuevo y voy a tirar una sanación relampa y se me va a activar la palabra sagrada serenidad y santuario es decir serenidad es cuando quieren levantar un objetivo es para poner este debus crítico que va a curar mucho sobre todo es cuando para levantar el tanque a un jugador que se esta muriendo y y el chakra con es decir vamos a esperar que el chakra se active un ratito es decir activamos el chakra y castigamos un regreso de sanación y bien esta palabra sagrada santuario es para curar en área este es para poner el zonal en el piso que pone el sacerdote que es muy parecido al zonal que pone el druida en el piso o por ejemplo la diuda de sanación del chakra vamos a subirle un poquito los gráficos vamos a ponerle en bueno para que puedan ver el es decir el símbolo que pone en el piso va curando bueno una cosa importante que deben conocer del sacerdote es que el sacerdote como todas las clases es decir como todas las clases de heal o de dps tiene hechizos para hacer curas instantáneas y altas y tiene hechizos para curar en área es importante que sepan que en las ray muchas veces es más necesario los hechizos de curación en área o sea saberlos combinar bien para que en el recón marque el máximo número de es decir marque un número alto de curación o sea curar 30k, 25k, 30 etc. que es lo que yo hago para curar en área y levantar las ray cuando las ray se están muriendo completas ya yo utilizo por ejemplo utilizo la palabra sagrada santuario uso el círculo de sanación y voy targeteando voy targeteando y voy poniendo renovar ahora mismo no estoy en una banda va a ser un poquito difícil explicarlo voy poniéndole renovar y casteo rezo de sanación es decir combino rezo de sanación círculo de sanación y cada vez que tengo palabra santuario lo tiro y pongo renovar sobre todo voy marcando los jugadores es decir rápido voy marcando los jugadores y voy poniendo renovar a todos luego cada vez que tengo círculo vuelvo a tirar círculo de nuevo utilizo también rezo de alivio porque esto pone un debuff a un jugador y cuando él recibe daño este debuff tiene 5 cargas que se va a pasar entre varios objetivos sería bueno marcar ahora mismo algún tipo de banda o algo o una mazmorra pudiera ser una mazmorra y bueno en caso de que nos llegue que paso allí no me dejo marcar no creo que tenemos que loguear creo que tenemos que loguear para que me permita marcar bueno yo trato de combinar los hechizos de sanación en área es decir bueno en este caso aparezco ahora mismo en una banda un grupo que es esto vamos a dar este grupo y vamos a marcar entonces aquí bueno esto es una mazmorra pero bueno más o menos lo voy a explicar la mazmorra como voy utilizando osea yo trato de combinar el sonar del sacer el círculo de sanación lo tiro el renovar el rezo de alivio se lo pongo a un jugador en este caso el que más daño está recibiendo se lo pongo encima y el rezo de sanación estos son los hechizos que van a levantar al line área rezo de sanación círculo de sanación pongo el rezo de alivio tiro la palabra sagrada a santuario siempre que la tenga y así voy rotando si no tengo el círculo y ya tienen varios jugadores tienen el renovar puesto lo que hago que utilizo es el rezo de sanación si el rezo de sanación lo acaba de tirar y ya todos los jugadores tienen el renovar tiro el círculo si lo tengo y tiro la palabra sagrada a santuario y así voy a mantener una curación en área alta si un jugador se le está muriendo en este caso el tanque o algún jugador como un caster o algo que está recibiendo mucho daño entonces si le castego un vivio al sanación relámpago porque normalmente en la raid vamos 2 healts como si toda la raid está arriba y le falta un jugador mucha vida le falta esa casa si se está muriendo le castego una sanación relámpago y le salvo le salvo la vida con con castearle sanación relámpago pero para curar en área debemos utilizar como le decía el zonal el círculo de sanación dejar puesto el rezo de alivio sobre un jugador rápido y ponerle renovar a toda la raid si es posible a todos los jugadores que estén recibiendo daño le pongo el renovar y siempre que tenga el rezo de sanación en crítico lo utilizo en el momento el rezo de sanación se va a poner crítico ahora mismo habría que esperar un poco para que marcaran para que nos llegara a la banda y ahí bueno poderles explicar aunque sea una mazmorra en la mazmorra yo siempre pongo perfil de banda y me van a salir los 5 jugadores y más o menos voy a poder tarjetear y explicar más o menos como utilizar los hechizos de ese cerdo yo prácticamente uso poco lo que es el rezo de la sanación relámpago solo lo utilizo cuando se están muriendo un jugador mientras yo pueda curar en área la raid es mejor porque voy a mantener la raid viva y con la vida viva todo el tiempo como pueden ver acá no digamos que soy un super experto del sacer sagrado pero bueno ya tengo un poquito de experiencia he jugado con otros servidores del sacerdote y nada quiero agradecer también a mi amigo que si lo ha jugado mucho más que yo en este caso se llama Carlos y otro amigo que se llama Marlon y ellos han mandado algunos consejos de cómo utilizar el sacer bueno como pueden ver acá ya he curado hasta ultrachón heroico vamos aquí a calabozo y banda y bueno aquí como pueden ver ya he curado todos estos voces en el caso de Morcho ya lo he curado solo he curado solo la copia he curado he curado yorcha he curado agara y he curado ultrachón y también en este caso quiero agradecer a la guild en este caso a la guild Elite Assassin de nuestro servidor Atenas WoW que nos ha dado la oportunidad de nada de ir a a raid heroicas con ellos y bueno poder curar vamos a ver si nos llega una mazmorra para por lo menos mostrarle como voy curando hay que ser muy mano suelta con el sacer otra cosa las estadísticas en lo que nos va a llegar la mazmorra vamos a ir hablando un poquito de las estadísticas bien que estadísticas vamos a utilizar ya hablamos de los glifos hablamos más o menos de los hechizos hechizos de curación en área de cómo combinarlos hablamos de de los hechizos para levantar al tanque en este caso la sanación relámpago bueno nos queda algunos CDs importantes también por ejemplo en este caso nos queda el espíritu guardián este es muy bueno también para cuando el tanque se está muriendo cualquier jugador de emergencia lanzamos este CD instantáneo disinvoca un espíritu guardián que vela por el objetivo amistoso el espíritu aumenta la sanación que recibe el objetivo un 60% y evita que el objetivo muera sacrificándose este sacrificándose este sacrificándose es decir este sacrificio acaba con el efecto pero sana el objetivo un 50% de su salud máxima durante 10 segundos es decir que el espíritu guardián te va a curar y si mueres no te mueres se sacrifica él y te deja vivo y te sana un 50% es decir prácticamente es un CD súper importante de hecho es casi común cauterizar de un mago osea te levanta la vida completa aunque aparentemente hayas muerto y bueno vamos a hablar de los CDs importantes también de de curación ustedes saben que el druida tiene la tranquilidad el chamán tiene el totem el totem que comparte la vida de todos los jugadores y por ejemplo el pala tiene lo que es el guardián y las alas que cuando se los tira juntos hacen su CD y casteando radianza cura muchísimo bueno en este caso el sacer tiene dos signos tiene un himno que se llama himno divino y este himno va a levantar la raid completa prácticamente osea cura muchísimo es como decir una tranquilidad de un druida y se sanan 18.877p cada 1.70 segundos es decir a cada jugador 8.52 segundos a los objetivos amistosos más cercanos y con menos salud del grupo o banda que se encuentra en un radio de 40 metros y aumenta la sanación que reciben un 10% durante 8 segundos máximos de 20 sanaciones el sacerdote debe canalizar para mantener este hechizo es decir este es el CD del sacerdote lo puedo utilizar acá sin que sea divino que es como la tranquilidad del druida miren como va curando y va levantando al jugador y el que menos vida tenga más se sana también además llevó aquí un un calabozo una mazmorra como se dice también y bueno nos queda también dos CDs más importantes también que son de maná de recuperar maná como pueden ver aquí tenemos otro himno vamos a activar el chakra de sanción en área es el que más utilizo yo tenemos el CD del himno de esperanza este CD de himno de esperanza lo que aumenta es el maná de todos los jugadores vamos a ver donde es que está el que tenemos que curar creo que ya es casi el bueno vamos a curar la pícara de bueno este himno himno de esperanza dice que se canaliza igual que este es un hechizo de canalización y va a aumentar tu maná dice restar un 2% de maná a tres objetivos amistosos de un grupo o banda con el maná bajo cada 1.70 segundos durante 8.52 aumenta su maná total máximo un 15% durante 8 segundos máximo de 12 restauraciones de maná el sacerdote de canalizar para mantener este hechizo es decir este es el himno que va a hacerle recuperar maná ahora tenemos otra forma de recuperar maná utilizando el maligno de la sombra que es un hechizo de sombra pero que nos va a dar maná también este maligno de la sombra al lanzarlo y se crea un maligno de la sombra que ataca al objetivo el taumaturgo recibe un 3% del maná cuando el maligno de la sombra ataca el daño recibido por los ataques de área de efecto se previsto que era necesario bueno cuando esté recibiendo poca vida poco daño el tanque solo le ponemos renovar lo bueno de dejar siempre el renovar puesto sobre el objetivo es que es un hechizo que no cuesta tanto maná y nos va a permitir en este caso aumentar el espíritu que nos genera este valorio que es el valorio espinazo que se llama corazón sin vida a medida que vas curando va aumentando las cargas hasta ahora tener 10 cargas y el espíritu llegue a estar en 880p esto te va a ayudar a que el sacer no se seque se mantenga con mucho hasta ahora no hay ninguna exigencia de curación aquí puedo castear por ejemplo un rezo tengo la palabra santuaria en el piso y si yo veo que no lo puedo levantar tiene una sanación de lampo mientras le utilizamos las curaciones en área pongo rezo de alivio y bueno si quiero al tanque le pongo también el escudo la palabra de poder escudo que absorbe y cura cuando tiene puesto un glist no lo tengo colocado no lo tengo colocado no lo tengo colocado aquí veo un glifo que permite o es impalente este glifo no lo tengo colocado ok cura cura también no lo tengo puesto y si tu palabra de poder escudo también sana el objetivo un 20% de la cantidad de absorción es decir del mismo daño que recibe también cura no lo tengo colocado porque estoy utilizando eh la sanación relámpago el renovar y y el rezo de sanación pero bueno como les digo todos los estilos son buenos es importante que usted cura o como a usted le guste no se van a ponerle el sasa y todo no es tampoco absoluto no bueno si están poniendo el tanque que hago ahí si le tiro sanación relámpago y lo levanto para que pueda dejo colocado este rezo el rezo de alivio renovar circulo de sanación se puede levantar y bueno tenemos el tanque único que está haciendo daño entonces como renovar los demás hay que un peso de sanación un peso de sanación un peso de sanación siempre que lo tenga y va a curar muchísimo bueno lo voy a poder curar al máximo que pudiera porque no está recibiendo un daño tan grande por eso no está curando no es de vista en punto pero tampoco hay un daño alto vamos a ver en el boss en el boss puede que se vencija un poco más ¿no? bueno algo de lo que no he hablado es de los reforjes he hablado ya de los glifos hablamos de los hechizos de curación en aria hablamos del chakra hablamos de los dos sedes el sed del himno el sed del himno de maná se llama himno de esperanza hablamos de las curaciones altas como la sanación relámpago y la sanación superior que nos falta nos falta hablar de como reforjar ese sed osea cuáles son sus traídos bueno yo lo utilizo pueden ver se me hace un poco de daño se me hace un poquito más despedida voy a ir saturando la capacera esa es la rotación es la que yo quería dejar vamos a limpiar el trigo bueno que nos falta como vamos a reforjar el saser el saser se debe reforjar al crítico y al celeridad así que tengo casi un balance entre crítico y celeridad tengo un poco mas de crítico que celeridad tengo como en realidad son aquí me sale que tengo como 17 pero es por algunos debuffs que se han activado, y tengo más crítico también por este debuff del Lobo tengo como 17 de celeridad y tengo casi 20 de crítico, tengo 19 y algo creo de crítico bueno un equilibrio entre celeridad y crítico, para que? para que las instrucciones sean rápidas los casteados también van a... para que tengo el círculo que lo utilizo, veo que 2 o 3 metidos que están la sanción conjunta se utiliza solo cuando vienen a los que están haciendo daño al tank o algún otro jugador que se están muriendo los dos, ahí utilizan la sanción conjunta que lo que va a hacer es curar al target y a ti te va a curar, muy parejo como pudieron ver son bastante equilibradas las curaciones, si le metes 15k al otro te va a meter casi 14 o 15 a ti y bueno las estadísticas como pueden ver aquí, yo le tengo puesto celeridad y crítico, por ejemplo este guante donde lo refugié lo dejé a crítico aquí tenemos crítico también, celeridad, trato de dejarle el máximo espíritu posible, como pueden ver el espíritu debe estar alto para que no se sequen nunca, o sea que el maná esté bien arriba aquí tampoco le refugié, le di a celeridad, aquí le di a celeridad, aquí le puse crítico y este hombro heroico que gané, no es el adecuado, pero lo puse porque tengo esta dada que me da espíritu no se, si yo tuviera aquí la masa de locura, obviamente aquí debería poner el hombro de... como la masa de locura no nos da espíritu yo debería tener puesto el hombre, el token normal es decir, el 4 pero como tengo aquí esta dada que tiene espíritu entonces preferí ponerle el hombre heroico que es de DPS que me va a dar las estadísticas que necesito, que son celeridad y crítico como pueden ver le pongo un rezo le pongo un rezo voy poniendo los rebollos de boost que puedan el rezo de alivio le pongo el renovar y le pongo el... la palabra de escudo de poder y así el tanque no lo van a bajar mientras que pueda ponerle escudo, le pongo a hacer el tanque es como decir este escudo, es como decir el escudo de... ah ya, no es igual, tiene otra función, pero... esta es la absorción de daño el de chamán es de curación es un escudo que cuando recibe daño es de cura muy parecido digamos al escudo del chamán en ese sentido en que siempre hay que tenerlo puesto sobre el tanque siempre que puedan y como pueden ver yo no dejo que los jugadores le bajen la vida porque lo mantengo arriba siempre que pueda la equilocional y así miren el tanque, no baja tampoco al tenerlo espiritual y con aceleridad y crítico van a poder frotar los hechizos rápidamente sin ningún problema sin ningún problema y así es de las más opes heal prácticamente incluso para el pv es muy útil mi favorito en esta expansión es el chamán heal pero ahí digamos que para mí bueno el sacer y el paladín están ahí también pero me gusta mucho el sacer el sacer tiene muchas habilidades y sobre todo que no se seca prácticamente tiene muchas formas de recuperar maná encima de que es muy útil porque ayuda ayuda al otro heal es decir al utilizar el himno de esperanza ayuda a que los otros heals también no pierdan el maná otra cosa que tiene importante el sacer es que tiene dos tipos de disipaciones que no hablamos de eso pero también es algo muy importante el sacer tiene una disipar individual un disipar individual que es este hechizo que está aquí se llama disipar magia y tiene este que se llama disipación en masa que bueno, es un zonal donde todos los jugadores que entran dentro de ese zonal son disipados de forma instantánea luego de castear este si hay que castearlo este sería instantáneo para mí es uno de los heals más completos después del chamán posiblemente sea el heal más completo de cata aquí por lo menos de cata para mí sería no sé el segundo mejor heal por todas estas cosas por la disipación en masa este es el bueno, el hechizo que se castea que disipa en masa lo castean y no es tan lento y bueno, va a disipar a todos los jugadores bueno, aquí también hacen bastante daño aquí esta... esta masmorra vamos a... vamos a mostrarles cuánto duro está si le parece que se tiene ah, es luchísima a ver si puede levantar un rápido bastante se van, andamos para que se muera con un rápido que se nos hecha y ya está ya está muy bien estamos estriendo bueno, voy a tener un reto pero no vamos a tener un reto mientras que tenemos un reto donde tenemos un reto todo el reto con el reto El rezo es muy importante, el rezo de sanación es muy importante, sobre todo cuando el Array es de 10 o de 25 jugadores, este rezo castearlo incluso sobre dos objetivos diferentes también levanta bastante. Y luego ponerle a renovar a los jugadores que están con más baja vida, y luego el círculo de sanación termina de levantar ya completo en área. Como pueden ver no nos están ni bajando, ni siquiera nos bajan, le bajan a hartar un poco ahora, pero ya se está muriendo y yo si tiro esa nacerla. Tienen poca vida, pero o sea, tienen que estar haciendo poco daño, les comer de nuevo, y tienen la vida que les paga. Aquí estoy curando un CK, pero el daño no ha sido tan poco tan alto. Vamos a ver en el bosque. Y como les decía, bueno, si tienen poco maná, tienen dos hechizos para recuperar, el himno de esperanza y tienen la pet de maligno de la sombra que te va a recuperar un 3% de tu maná. Círculo de sanación sana mucho también, y es muy rápido porque es instantáneo. Es muy útil, ¿eh? El tanque se me está alejando por acá, vamos a buscarlo porque lo están bajando. Como pueden ver yo uso todo, utilizo hasta mi racial de Draenei. Por eso lo creé en Draenei para la mineta que no se demande. Le cura acá. Bueno. ¿Eh? No, no. No, no. No, no, no. sin problema las 10k sostenidas ahí ni siquiera la vida la ha bajado de todo tiene que ver también con que estoy equipado vamos a ver en el boss ahora y miren el maná el maná está alto todo el tiempo porque no le he quitado espíritu y mantiene el espíritu incluso en una raya heroica en mórchoc te puedes desgastar hasta por acá rápido recuperas con el himno y terminas el boss fácilmente y te sobra maná al final el otro día, esos unos días volví a, bueno, curaba ya dos veces ya mórchoc heroico con este sáser y la segunda vez que lo curé muy fácil, o sea, me quedó la mitad del maná prácticamente terminando ya el boss de morir por todas las opciones de recuperación que tenemos el maligno y el himno sin necesitarle estimular de otro, de otro de un druida vamos a ver si podemos ver las estadísticas reales vamos a quitarnos este crítico de aquí bueno, aquí podemos ver las estadísticas reales y si no hay 0.64 de crítico tengo y tengo salida de 17.44 la salida debe estar alta un poquito más baja que el crítico pero es bueno que haya un equilibrio y ahora, Shaman, me vas a entregar el alma de Dracón no, arzobispo nunca te pertenecerá supongo que tiene que ser así si hubieras visto lo que yo vi lo entenderías bueno, este boss baja bastante la verdad porque botan los zonales de sombra y de luz algo así el boss es sagrado bueno, el boss es un zazer prácticamente él es un zazer y hace daño de sombra y de sagrado entonces hace bastante daño cuando se comen los warlock zonales vamos a ver como los levanto y bueno, así van a tener la idea total siempre le pongo renovar al tanque el escudo en un comienzo le tiro las prendas a los naru para mantenerlas arriba todo el tiempo en el principio este jugador hay que limpiarlo así que lo vamos a limpiar con disipación instantáneo y bueno, voy castigando un rezo porque el rezo es lento es un círculo y hay que tirarle esa razón relámpago a este jugador le tiré dos y vuelvo a tirarle dos rezo le tiré una sanación en círculo y ya está todos están arriba cuando hay un río sin problema vamos a tener cuidado aquí lo que pasó, ya se murió uno bueno, ese se murió porque se pone el zonal normalmente no debe tener ese zonal es decir, ese zonal que viene me preguntó que no me la sala podía salvarlo pero no lo vi cóndor aquí hay caño de sombra así que tiene que ir rápido y limpiar también anticipamos aquí viene un preso, otro preso aquí viene otro zonal más vamos a la izquierda vamos a la izquierda bueno, estoy curando poco la verdad no ha sido mucho others no han recibido mucho daño era es decir, los jugadores no han recibido tanto daño Siempre que tengo circo lo tiro Oh, me va a coger a mí Bueno, me voy a salvar con la sala Esto es para que vean el ICD Y bueno, me salvó Pero bueno, me morí porque me dio dos veces Hay que buscar la forma de esquivarlo Bueno, aquí eso fue un error mío, ¿no? Manqueé prácticamente Bueno, igual el boss cayó ya Pero más o menos ya tiene la idea de cómo utilizar el Sazen Bueno, sin más, no necesito nada de aquí Ah, voy a tirarle codicia entonces No hay chamán tampoco, así que le tiramos codicia ahí Vamos a ver si me dan res Y eso es todo amigos Esta es la guía de Sazer Real en sagrado En la especialización sagrado Que es la mejor para PBB La más utilizada Y muy fácil también de jugar Espero que les haya servido la guía Que les haya gustado Sin más, denle like al video Y nada, no olviden compartir con sus amigos Y suscribirse al canal ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video